es que en la music, la nueva década Y desde el día que te conocí, tu no sabes lo que hiciste en mi Ese día, yo me enamoré, dígico y sigo una y otra vez Y ya no aguanto, quererte decir que me gusta todo de gris Quieres semblar, suspirar, delirar, siempre con tu mirar, baby Te amo, no aguanto decir lo que siento por ti Na, 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 na Necesito de tus labios, tu corazón está gritando ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que te estoy diciendo lo que siento Pienso que voy a perderte Amo, no aguanto decir lo que siento por ti Play, baby No, na, 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 na Yeah, yeah, yeah Gire el día que te conocí Tú no sabes lo que hiciste, fin Eseffsuyo me enamoré Quisimos en el caso, feliz, baby Y ya no aguanto quererte decir Que me gusta todo de ti Que me haces el plazo esperarte a lidar siempre con tu mirar Baby, te amo, no aguanto decir lo que siento por ti Es que la music, la nueva década